Estos son los cachorritos que me tiraron el 31 de octubre. Eran seis cachorritas bebés de ojitos cerrados. Y ya comen solos. Y están fatales, no pagan de comer, y son unas bellezas. ¿Cómo les gusta jugar? Un ratito afuera para que disfruten. Están chiveando. Pero pacíficos, sí. Nena. ¿Qué vas a hacer, loba? Perlita. Bueno, si estos no son hermosos. A ver si pueden ayudarnos a encontrarles un hogar. Miren qué joyas más bonitas que son. Son tres nenas que me quedan. Ay, le tiras de la cola. Ay, le tiras de la cola. Bueno, acá tenemos la prueba de los civilizados que son los perros. ¿Cuánto más civilizados que la gente? Si en vez de haber perros hubiera humanos, se matarían. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich ¿Cómo la agarra? ¡No, no, no, no! ¡Ch, ch, ch! ¡No, no! Y ahí está Óscar. El rescatado con doble fractura en la ciudad vieja en el 2016. ¡Perón! ¡Perón! ¡Perón es el amarillito que me lo tiraron de cachorrito! ¡Perón! Y acá está Beethoven. El viejito que... que rescatamos con un tumor tremendo en Pando, que andaba en los talleres de Pando. Vive. Si hubiese muerto, si hubiese seguido con su familia. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ch, ch, ch! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasó? Yo los entiendo Ellos no quieren que uno se aburra Por eso no paran de jugar Perón 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 Oh perlita No Pero no crean que es muy Mancita la negra A veces se revela Bueno Y este bombón divino Que es Perón Criado de muy bebito También busca un hogar Perón Perón Miren que bonito que es Hoy es domingo 31 de octubre Dejaron abandonados Dejaron abandonados estos cachorritos Son seis En el cementerio de Pando Aún no pudimos terminar de dar el último de los siete Y ahora tenemos seis más Por favor difundan No solamente tenemos en Animal Help Ahora estos nuevos cachorritos Más el de los siete que nos quedó Que está divino Pero también tenemos perros adultos Pero también tenemos perros adultos Todos para dar en adopción Y están espectaculares Súper mimosos Por favor difundan Ayúdennos a encontrar hogares Creo que son Unas bellezas Bueno Y acá está el último que queda De los siete cachorritos anteriores Que fuimos dando a todos Nos queda nada más que él Está divino En perfectas condiciones Miren lo que es Cordito divino Muy sinvergüenza Se pasa jugando ¿Loba? ¡Chufo! Y vino Miren lo que es Ya hay portátil Miren lo que es Miren lo que es Miren lo que es Miren lo que ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.